Por otro lado, hay otro tema, las calderas. Las calderas, en el distrito hay cinco escuelas o instituciones educativas con calderas. Pero hay dos que no es que están destruidas prácticamente las calderas. Las hemos recibido en un estado lamentable, pero no de un año de falta de mantenimiento. Décadas de falta de mantenimiento, destruidas. Si algún padre se hubiera imaginado que estas calderas estaban funcionando en esta situación, no mandaban sus hijos a la escuela. Con una falta total de conciencia de lo que es seguridad, estaban funcionando. Ahí también entramos a trabajar y a hacer una inversión. Yo ya no digo a veces de reparación, restauración estamos haciendo en las calderas. La escuela técnica es una de ellas, que tiene dos calderas de aire caliente. Y en la escuela San Martín, que tiene una caldera de agua caliente. Estamos haciendo toda la parte eléctrica y toda la automatización para un encendido, todo con tableros como deben ir y con todas las normas de seguridad. Y estamos en el proceso de terminar ya ese trabajo. En el San Martín, hoy justamente, ya están probando la caldera, está funcionando la calefacción, están poniendo en régimen la parte eléctrica. Vamos a preguntar, ¿qué monto tiene eso? La escuela técnica tiene un monto de 410 mil pesos, que está la plata. La gente está trabajando. Vamos a demorar hasta que se termine, pero se está trabajando. No es que no se hace nada y estamos de brazos cruzados. El San Martín tiene un valor de 153 mil pesos la refacción de todo el sistema de caldera, que ya está funcionando. Otro, me preguntaron el Jardín 909. El Jardín 909, cuando empezamos nuestra gestión, descubrimos que este jardín tenía chancha, o sea, ha envasado. Venía YPF toda la semana, o todos los meses, perdón, a cargar el gas. Cuando a mediados del año descubrimos que el gas natural pasa por la vereda, pero no solo pasa por la vereda, sino está dentro de la casilla de gas, pero sin el medidor. Inmediatamente nos pusimos en el proyecto de convertir este jardín de gas envasado a gas natural. En el camino de la conexión de gas natural, encontramos que las cañerías pierden. Automáticamente no se podía habilitar y tuvimos que hacer toda la instalación de cañerías nuevas. Ya lo terminamos. Ya tienen gas, están funcionando la caldera. Falta que ponerla a punto, pero está funcionando. Tienen cocina, tienen termotanque y tienen calefacción. La obra, cuánto me va, es que hemos invertido ahí 160 mil pesos. Con respecto a los murciélagos, también otra cosa que me preguntaron, en la escuela técnica, estamos trabajando con todos los estamentos que involucran el tema de los murciélagos. Pero los murciélagos, yo he recabado información de toda la comunidad de Salto hace 40 años que tienen la problemática de estos mamíferos. 40 años, no es que estamos de este año pasado ni de este año. Hace 40 años que hay murciélagos en la escuela técnica y hoy nos desgarramos las vestiduras por los murciélagos. Es cierto, los hay, no los negamos. Pero desde el Consejo Escolar se hicieron las obras de eliminar todos los nidos, sacar todas las chapas, volverlas a poner y tuvimos que hacer una inversión de 300 mil pesos aproximadamente al día de hoy para erradicar este tipo de mamíferos, que dicho sea de paso, están protegidos por una ley nacional que no se los puede exterminar. Se los tiene que ahuyentar porque la ley los protege porque están dentro de la cadena alimenticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!